Pero acá arriba me quedo perfecto, o sea, como mandado a hacer, como un guante, señores Y mucho tul, miren esto ¡Oh, Dios mío! Me voy a faltar, ya va ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Mamma Maya, yo soy Maya, para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitas arriba También activa la campanita para que te avise cada vez que yo subo un video nuevo ¡Chicos! Hoy, algo leyeron en el título, les traigo vestidos de novia de Ever Pretty ¡Sí! ¿Por qué vestidos de novia? Bueno, porque me voy a casar ¿Ah? Mentira, es que ni siquiera puedo aguantar la risa No, sino que quise comprar vestidos Ya hemos probado en Ever Pretty Varios vestiditos de pro graduación De bailes, para bodas, para estas ocasiones especiales Graduación, lo que tú quieras, lo que tengas, bonche ¿Qué sé yo? Pero no vestidos de novia Así que en esta oportunidad vamos a ver los vestidos de novia Y a ustedes les encanta que yo me ponga vestidos de novia Así que vamos a comenzar Acá están mis vestidos y estoy súper emocionada porque De una les digo que la tela, mi amor, la tela se ve buena Así que acá les estoy dejando la foto a continuación de este vestido Para que ustedes vean Miren, se rompió la bolsa Y la tela la siento muy buena Así que vamos a sacar esto Creo que estos sí me van a quedar porque los pedí pequeños ¡Oh, Dios mío! A ver Ya va Oh, por Dios Oigan, este vestido pesa, ¿ok? Pesa bastante Es como de seda Ahorita les voy a mostrar bien la tela Pero siento que está muy bien hecho Pesa muchísimo Tiene la cola súper larga De verdad que se ve de buena calidad Tiene copita también Pero bueno, igual creo que lo veo un poquito grande Así que vamos a ver cómo Ok Ok Aquí estamos Con el primer vestido ¡Oh, Dios mío! ¿Qué les parece? O sea, en cámara creo que se ve espectacular Déjenme decirles Es súper largo Pesa un montón Creo que a veces se me baja Pero creo que este sí me quedó bien Le hace falta como un chilín más O sea, un poquitico más Y ya Lo pedí cuatro Si no me equivoco Sí, cuatro Cuatro Este Pero bueno, obviamente Estos vestidos son como que Tú los pides Y obviamente los tendrías que mandar a arreglar Para que te quede a tu medida Para ese día tan especial ¿No? Si me gustan No se los voy a negar Tienen un forrito acá También les quiero mostrar Tienen un forro de telar Como de licra Eso sí Pero Arriba es como seda Entonces se ve espectacular Lo blanché un poquito Para que ustedes lo vieran mejor La parte de arriba Es la que más me gusta Siento que me quedó súper bien ¿Saben? Este detallito acá Cruzadito Igual esto aquí Como en forma de corazón O sea, todo demasiado lindo Me fascina Me fascina Creo que sería un vestido espectacular Que yo me pondría para un civil Para así como que Mi boda normalita Relajada No para mi matrimonio por iglesia Pero bueno Cada quien aquí con sus gustos A mi para la iglesia Tiene que ser una cosa Ustedes saben Majestuosa Con brillantes Pero este está muy bonito Creo que sí vale la pena Así que por eso Le voy a dar un 9 Porque se lo merece Está demasiado lindo O sea, no sé ¿Qué me dicen ustedes? Comenta por favor ¿Qué te pareció el primer vestido? Ok, vamos con el segundo En su bolsita Es este Que les estoy mostrando a continuación Oh my gosh Oh my gosh Este es como de encaje A ver Y mucho tul Miren esto Oh my gosh Miren Tiene tiras Oh no, no, no ¿Qué es esto? Maya Oigan Esto sí me gusta mucho Siento que el diseño Está bien bonito Bueno, vamos a ver Cómo me queda Este vestido Que este sí lo veo pequeño Les tengo que decir La tela también la veo Súper buena Abajo Tiene como un color Piel Eso hay que verlo puesto A ver cómo Se ve en realidad Pero Viéndolo así Mi amor Por encimita Acá con ustedes Creo que sí me gusta Así que Vamos a ver Segundo vestido Tarán Oigan O sea Con todos Casi me voy a quedar Porque son Súper largos Súper largos O sea Tienes que aprender A caminar Mi amor Por eso es que Una de verdad Necesita Ustedes saben ¿No? La mujer La madrina de la boda Para que te ayude Con la cola Para que tú puedas Caminar bien Y de la mano Con alguien Porque si no Mi amor Uno se cae Definitivamente Eso es demasiado Trabajoso Incómodo Pero se ve muy bien Para la foto Oigan Déjame decirles Me gusta No es mi favorito Pero me gusta Queda bien Porque es así Corte de sirena Ustedes saben Con la cola Tiene tul Tiene encajes Entonces Eso me gusta mucho Porque es diferente O sea Está combinado Con el encaje Y el tul Pero No, no sé Siento que el encaje No es el mejor Creo que por eso No es que me encante Pero igual Ustedes están viendo La foto de la modelo Y me están viendo A mí La verdad que sí Me gusta Siento que es como Para una boda Así En España Tío ¿Qué les parece? A mi gente española Les gustaría O no Como una flor Una cosa No sé Así como que Pero también Lo usaría Para un CV No para mi boda Por la iglesia Porque es que yo Para la iglesia Necesito otra cosa ¿Qué les parece a ustedes? Como lo están viendo Díganme por favor Tiene así como Varios detalles Acá tiene una Línea que cruza Hacia este lado O sea Está bien bonito Tiene varios detallitos Tiene tiras Que eso me gusta Porque así no Se me está bajando Como el anterior Esto le suma puntos Pero el encaje No es mi favorito Como les dije También tiene un forro ¿Verdad? Miren que es como Color crema Piel Entonces Sabe Para que no se transparente Nada Pero igual está Bonito No sé Como me lo ven Ustedes ¿Qué les parece? ¿Se comprarían Bueno este vestido? Por favor Comenten Quiero leerles Yo siempre Trayándoles Estas cosas A mi canal Obviamente Lo voy a dar Un 8.5 Porque como les dije No es mi favorito Pero está muy bonito Igual lo tienen acá Abajito en la cajita De descripción Por si ustedes Quieren ir a checar Bueno También les cuento Que me quedó grande Miren Todo lo que hay que meterle A esto Para que me quede Ustedes estén bien apretado O sea Demasiado También lo pedí cuatro Pero es que A mí me da miedo Pedir las cosas dos Porque después No me las puedo subir Pero para que el vestido Te quede bien así Entalladito Tiene que ser Una talla menos O bueno Meterle De aquí Lado a lado Para que quede bien Aparte que La dieta que uno hace Para esos días Mi amor Uno se pone como Más delgadita Y ya Pero bueno Nada Como les mencioné En el vestido anterior Estos vestidos Tú los compras Y obviamente Tienes que mandarlos Arreglar Porque Uno con las tallas No siempre la pega Y uno se quiere ver Digna El día de su boda Ahora vamos Con el último Es este Que ustedes están viendo Yo lo voy a sacar De la caja Vamos a ver Vamos a ver Creo que es el más pesado De todos Tengo demasiado miedo Oh my god No 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 ya va Ay no ¿Qué les digo? Esto está divino No Esto está Espectacular Miren Tiene hasta un cinturón Para un civil Creo que este Es para un civil Demasiado espectacular Se los juro Pesa también bastante Súper largo Súper largo Las manguitas me gustan ¿Qué me dicen ustedes? Vamos a ver Cómo queda esto Tiene copita Tiene todo O sea Ahorita cuando me lo ponga Vamos a hablar bien Del vestido Así que Vamos a ver Ok Ahora vamos con el número 3 Con el último Oh my god Este es gigante O sea No quepo En ningún lado Me encantan las Hombreritas O sea Las mangas Están divinas Me quedó Mejor que todo O sea Súper ajustado De verdad Acá arriba Siento que En la cintura Le hace falta Un chilín Pero nada O sea Un poquitico Tico Tico Aquí Pero acá arriba Me quedó perfecto O sea Como mandado A hacer Como un guante Señores Oh my god Es demasiado largo Como ustedes están viendo De verdad que me gusta Hacer estos videos Saben que De verdad Me lo disfruto muchísimo Esta tela Está divina Aparte que Es así Estilo corsé También tiene Un cinturoncito Aquí En el medio Que te da como Un toque de finura Aparte que Es también Súper súper largo Este sí parece Así como Para la iglesia No lo usaría yo Para mi iglesia Pero Está muy lindo O sea Una persona así Conservadora Bonita Que solo quiera Ustedes saben Unirse a esto Con las mangas Está divino O sea Te lo juro que Si tú te vas a casar Y te vas a poner este vestido Ya te lo doy un 10 Porque está Muy muy bonito Muy bien hecho Tiene también Su forro O sea La tela La tela La tela Mis amores Es buenísima Es súper gruesa O sea De verdad Este vestido Vale la pena Demasiado Lo traté también De planchar un poquito Pero es que Mi amor Esto hay que darle Darle Ponerlo en un gancho Así como un sitio Así como un sitio Para casar De verdad Está espectacular De verdad Que me gusta Le voy a dar Su 9.8 No le doy su 10 Porque Me quedo un poquito Grande Acá Y bueno En realidad No le he visto Otro detalle Pero Ustedes saben Que yo para darle Un 10 Porque No sé Al 10 Le voy a dar Es al vestido De mi boda Ok De resto Mi amor O sea Ustedes saben Acá probando vestidos Mostrándoles a ustedes Para que se los compren Si se van a casar En el 2023 Por qué no Acá les estoy dando Ideas De cosas Que puedes usar También Esto lo puedes Te lo puedes poner Con unos guantes Por qué no O sea Darle tu toque Es lo más bonito Para ese día Tan especial Acá les estoy dejando Estas ideas Como les dije Aunque bueno Es demasiado largo Creo que Ni siquiera Voy a poder bailar En mi boda Pero Pero está muy lindo De verdad Me encanta Porque me siento Como una Prontesa ¿Qué les parece De esta manera? ¿Les gusta o no? A mí no me encanta Por eso Me gusta más Con las mangas arriba Porque es como Un poco de moda Ustedes saben Bombache y cosas Takatakata Así que bueno No sé Yo acabo mostrando Las cosas Para que ustedes vean Y tengan más ideas Más ideas aún Me voy acá Me voy a matar Ya va Este Así se ve Con guantes ¿Qué les parece? Díganme que no Estoy súper a la moda Mi amor Mangas Suantes Todo Al mismo tiempo Y por supuesto No puedo faltar Mi rosa Mis Rosas Acá Tan 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 Oh my god Ay yo no ¿Ustedes se imaginan Cuando yo me case Obviamente Yo grabaría Todo Pero bueno Esperemos Que algún día Pasa Si no Bueno No importa Grabé bastantes Videos vestidos De novia ¿Qué les parecieron Los vestidos? Comenta por favor Ya saben que los tienen Acá bajito En la cajita De descripción Por si quieren Alguno Díganme en serio ¿Cuál fue su favorito? Comenta Comenta Por favor Aprovechen el código De descuento Que también lo tienen Acá bajito En la cajita De descripción Vayan Córranle Tienen vestidos Bellísimos Aparte de los de Novia Tienen otros vestidos Ya yo les he dicho Ya yo he probado Esta tienda Millones de veces Les he dejado Varios videitos Que también se los voy a compartir Aquí arriba Y en la cajita De descripción Para que vayan a ver Más No se queden solo Con los de novia Sino que yo quería Probar esta vez Los de novia Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olvides suscribirte En este botoncito rojo Que suscríbete Por favor Regálame muchas manitos Arriba Y sígueme A través de todas Mis redes sociales Que están acá En la cajita En la cajita De descripción Les mando Un beso De aquí hasta allá Y nos vemos En un próximo video Chao